AF Medios presenta Reporte de Noticias La nueva Ley Nacional de Ejecución de Penal ha puesto en serios predicamentos a las autoridades penitenciarias en los estados de la República. Aunque la ley es de vanguardia y con la intención de que los centros de reclusión estén a la altura de una real adaptación social de las personas privadas de su libertad, los legisladores que la aprobaron olvidaron incluir de dónde se obtendrían los recursos para aplicarla. José Abel Saucedo Romero, titular de la Dirección de Prevención y Reinserción Social del Estado, señaló que en la entidad buscan los mecanismos financieros y presupuestales para hacer frente a las recomendaciones contenidas en la ley. El director del Instituto Estatal de Cancerología, Arón Jiménez Garnica, aclaró que el desconocimiento y la falta de una cultura de salud son las principales problemáticas a las que se enfrentan, sobre todo en las zonas rurales. Dijo que en Colima, el tamizaje de población que acude por primera vez a realizarse una mastografía tiene un alcance del 30%, por lo que se espera llegar a una cobertura del 50%. Informó que hasta septiembre de este año, el instituto recibió 53 nuevos casos de cáncer de mama, considerando que en promedio son 250 los casos que anualmente se diagnostican en todas las instituciones de salud. El Congreso del Estado de Colima abrió la convocatoria desde este jueves 5 de octubre para integrar la Comisión de Selección, que será la encargada de nombrar a los integrantes del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción. Entre los requisitos para poder formar parte del dicho sistema es ser colimense por nacimiento o tener cinco años comprobables de vivir en Colima. Dicha convocatoria será abierta del 5 al 7 de octubre. Las inscripciones se recibirán de las 9 a 20 horas en el Congreso del Estado. Un hombre muerto y otro gravemente lesionado fue el saldo de un choque entre dos avionetas en la pista de aterrizaje de un rancho en Cerro de Ortega Tecomán la mañana de este jueves 5 de octubre, así lo confirmó la Unidad Local de Protección Civil. Los hechos se registraron poco antes de las 9 horas, aunque las condiciones en que se produjo la polución no han quedado muy claras. El percance provocó la muerte de Adalberto Albizo Mora, de 31 años, mientras que su acompañante de Andrés Campos Manjarres, de 30 años, resultó con graves lesiones. Ambos son originarios de Ameca, Jalisco. Por más de ocho horas permaneció cerrada la autopista Guadalajara-Colima, luego de que se registró un accidente en el kilómetro 111, en donde un camión Thornton volcó quedando de costado sobre la carpeta asfáltica. El tránsito vehicular fue desviado por la carretera libre, en tanto se realizaban las obras correspondientes para el retiro de la unidad. Continúan los hechos violentos en la entidad de Colima. La tarde del miércoles 4 de octubre se notificó de un levantón de una mujer en la colonia Luis Donaldo Colosio, en Tecomán. Además, un hombre fue ejecutado con arma de fuego en el municipio de Armería, cerca de uno de los ingresos al poblado de Cuyutlán. También en Manzanillo se registraron dos hechos con saldo de dos muertos y dos heridos, uno en Tapeizles y el otro cerca del bulevar Postero Miguel de la Madrid. Finalmente, este jueves 5 de octubre, se informó del hallazgo del cuerpo sin vida de un hombre, el cual estaba envuelto en sábanas y abandonado en la colonia Las Joyas, también en el municipio porteño.